Y si seguimos haciendo las cosas bien, van a ser 3 millones de argentinos los que se sientan todos los días seguros de salir de su casa y tomar un tren para ir a trabajar, para ir a estudiar, para ir a un hospital, para lo que sea. Por eso cuando le decimos que estamos construyendo los cimientos, hablamos de esto, de esas bases, porque nosotros queremos mucho más que esto, queremos un país que crece, queremos un país lleno de oportunidades para todos los argentinos, pero si los argentinos no se pueden trasladar, no pueden transportarse de un lugar al otro seguros, en tiempo, en hora, en forma confiable, no van a poder estudiar, no van a poder trabajar. Por eso es importante empezar por esto, empezar por estas cosas de base, como es el transporte de la gente, como es la energía que no teníamos. Por eso esto que hemos hecho es mucho más profundo que pasar de un freno de mano a un freno automático. Es más profundo porque es pasar de la desidia a la acción, es pasar del abandono al hacer todos los días para construir una nueva realidad. Es pasar de la corrupción a la transparencia, porque esto requiere de mucha gente honesta, inteligente, trabajando, estudiando y llevándolo a cabo.